Hoy es jueves 21 de octubre, luciendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio, y les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En los estrados judiciales, que deberán dirimir un conflicto suscitado en las últimas horas, el gerente del área metropolitana Andrés Arturo Fernández y el periodista José Manuel Vega, sobre el funcionario pese a una denuncia interpuesta por el comunicador por el delito de lesiones personales. Por su parte, Fernández ofrecerá una rueda de prensa en las horas de la tarde para referirse al tema. Por abusar sexualmente de una perra, la Fiscalía imputó cargos por el delito de maltrato animal contra Juan Bautista Fuentes Daza, en hechos registrados el 19 de agosto de 2019 en el barrio Nueva Esperanza. De acuerdo al denunciante, el antes mencionado era conocido por los dueños de la mascota, y este pidió autorización para sacarla a pasear, y fue entonces cuando aprovechó la ocasión para accederla sexualmente. ¿Usted acepta los cargos que le ha imputado la Fiscalía por el delito de maltrato animal? No acepto los cargos, no acepto los cargos. Cabe destacar que esta sería la primera persona imputada en Valledupar por dicha acción punible. Tenemos la ley 1774, que precisamente reformó el Código Penal, donde el maltrato animal es entendido como un delito, ya no es una contravención, ya es un delito, y donde además, en este caso, este personaje en particular, que es la zoofilia, está considerada como una circunstancia de agravación punitiva. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en Valledupar. El compositor vallenato Alberto Tico Mercado fue denunciado por el delito de lesiones personales, tras supuestamente haberle propinado una golpiza a su expareja sentimental el pasado 13 de octubre. Mi nombre es Fernanda Ariza. Nosotros tuvimos una relación durante cerca de un año, la cual concluyó hace unos meses, unos dos meses, ante una amenaza vía WhatsApp en la que manifestó que me mataría. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera. Fue ahí cuando aprovechó para hacerme reclamos por un mensaje que alcanzó a ver en mi teléfono, y en donde le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo. Hasta el recinto de sesiones del Consejo de Valledupar llegará el tema de circulación de carros de atracción animal o carros de mula por calles y avenidas de la capital. Se viene implementando desde el Gobierno Nacional una ley la cual comida a estos entes territoriales, municipales y departamentales a que sustituyan los vehículos de atracción animal y le brinden a los propietarios opciones de reconversión laboral. También se revisará el viejo e incumplido compromiso de la escombrera municipal. El alcalde Melo Castro incluyó la escombrera dentro de su plan de desarrollo. Vamos a revisar en qué estado de avance se encuentra esta meta en la administración actual. Un atentado. Sufrieron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Jagua de Ibirico luego de que sujetos motorizados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaban por el corregimiento de Boquerón. Los integrantes del organismo de socorro salieron ilesos de dicha acción criminal. Tenemos en riesgo la vida de nuestras unidades. El rey vallenato Gonzalo Arturo Alcocha Molina denunció que elurtaron un televisor el pasado 17 de octubre en el centro comercial Unicentro de Valledupar. El acordonero alquiló un local en dicho lugar para participar en la más reciente versión de Expo Festival con su proyecto Las Huellas del Maestro y al terminar la jornada se percató de que el objeto había sido robado. La banda de integración musical de La Paz Cesar obtuvo el primer puesto en el concurso de bandas músico-marcial desarrollada en Segovia, Antioquia. Hoy desde Segovia, Antioquia, hace unos meses atrás estuvimos en el Quindío donde también ocupamos el primer puesto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!